Bien amigos, saludos y dentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de esta patria de todos, patria buena, patria hermosa, patria que nos reúne a todos y nos debe continuar congregando a todos porque las mayorías nicaragüenses queremos, queremos trabajo, queremos prosperar, queremos avanzar, queremos seguridad, estabilidad, queremos continuar. Continuar luchando exitosamente contra la pobreza desde programas y proyectos que protagonizamos todos juntos, protagonizamos ya sea como gobierno en el sentido de avanzar, precisamente hacer avanzar los proyectos y protagonizamos las familias nicaragüenses porque en esos proyectos hay trabajo, hay condiciones. Mejores también para la vida, condiciones mejores en todos los proyectos de vivienda, los centros educativos que se continúan inaugurando en todas partes, las condiciones desde las escuelas para generar educación científica, técnica, tecnológica. Le damos gracias a Dios todos los días por las posibilidades de continuar desarrollando los laboratorios de ciencia y tecnología, de tecnología de la información en la escuela. Ahí estamos protagonizando jóvenes, niños, adolescentes con futuro y ese es el éxito de la lucha contra la pobreza. Tener futuro y vernos reflejado en un espejo de unidad, fraternidad, bien común, unidad por el bien común para todos los días estar conscientes de cómo vamos paso a paso generando, cultivando victorias que cosechamos Dios mediante. Y estamos en unidad por el bien común para todos los días en la escuela. Y estamos en las universidades, las universidades que ahora hay por todo el país, incluyendo las posibilidades para las hijas, los hijos de los campesinos, para los campesinos mismos, con las universidades y el estudio y las carreras para el campo. Y también estamos avanzando en la lucha contra la pobreza cuando desde todos los centros de educación técnica, tecnológica, científica, cada día, cada día comprobamos que Nicaragua, que Nicaragua quiere estudiar, que Nicaragua está consciente de su futuro, que Nicaragua quiere trabajar y prosperar con seguridad, en concordia y en bien común. Y bueno, hoy podemos decir que hemos protagonizado también la primera jornada de vacunación voluntaria en los hospitales Cruz Azul y Lenín Fonseca, donde fueron vacunados quienes quisieron de los pacientes que llegan a los programas de insuficiencia renal, ya sea en diálisis, ya sea en otras especialidades que se atienden para estos pacientes. Estamos, podemos informar que hemos cumplido la primera jornada en orden, como previsto, y también, también informar que esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que trabajemos juntos, protegiéndonos, todos juntos. La voluntad de Dios es que avancemos en paz, en seguridad, en salud, en educación, en prosperidad desde los emprendimientos y desde la producción en el campo. La voluntad de Dios es que Nicaragua viva en amor y vivamos nosotros con amor. Estamos aplicando con personal debidamente entregar estos pacientes que fueron vacunados según lo solicitaron, y también firmaron después de haber recibido su terapia, ya sea de diálisis o hemodiálisis, terapia renal. Y luego también podemos informar que hoy se inaugura un puesto de salud, otro más. Esa es la lucha contra la pobreza. Ese es Nicaragua que va paso a paso venciendo. Por supuesto que nos atrasaron, por supuesto que nos destruyeron, por supuesto que ensangretaron la patria, por supuesto. Pero bueno, vamos avanzando. Recuperamos el paso con ejemplar, singular fortaleza, que es de espíritu. Que es fortaleza, nobleza de espíritu, el espíritu de todos los nicaragüenses. Y seguimos entonces inaugurando puestos de salud, inaugurando clínicas, tratamientos, inaugurando terapias, espacios para las terapias, oído y audición. Primer congreso internacional virtual sobre salud auditiva, mañana miércoles. Y también el servicio de chiquis conductores, que son carritos de juguetes para trasladar por los corredores a niños y niñas que acuden al hospital de Riva, al Gaspar García Laviana. Y también se nos ayudó a hacer un saludo para que nos acompañe a nuestro ejemplar compañero, comandante Gaspar, a recibir consulta y a realizar exámenes de otro tipo de atención. A realizarse exámenes o para otro tipo de atención. Y también, en saludo al primer aniversario de la sala de nefrología, hay encuentros y conferencias en el mismo hospital, comandante Gaspar. Y el Ministerio de Educación nos está informando que precisamente avanzamos en la lucha contra la pobreza y equipamiento de recursos tecnológicos. Hemos circulado una linda fotografía, cuanta esperanza, esperanza victoriosa, en veinticinco centros de educación primaria de Matagalpa, de Chontales, de Estelí, de Madrid y de Nueva Segovia. Esos son los nuevos tiempos que vivimos, gracias a Dios, tiempos de prosperidad, tiempos de hermandad, tiempos de bien común. También nos informa el compañero Salvador Baneda que estamos inaugurando nuevas escuelas. Esto es en Nandaime, la escuela se llama Eudomilia Ruiz Noguera. Y también tenemos, ah bueno, esta es una inversión de siete millones. Y las escuelas que se inauguran veintiuno, veintiún escuelas inaugurándose en Las Minas, en este mes de marzo. Hoy es el centro escolar La Gloria en Bonanza, una inversión de dos millones y medio. Son veintiún colegios para este mes de marzo en Mulucucú, Prensapolca y Las Minas. Felicitaciones a los compañeros, los alcaldes, a las familias, a la comunidad educativa, a los docentes allá en Las Minas. Y tenemos también compañero, compañera, al representante de la UNICEF, quien estará hoy participando del acto de entrega. Entrega solidaria, entrega generosa de sesenta mil cartillas para fortalecer el desarrollo de la educación en los aspectos socioemocional y luego también en el ordenamiento y las adecuaciones curriculares. Serán entregadas a maestros y maestras para fortalecer capacidades y promover ese desarrollo de futuro, presente y futuro, desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes. Participará agradeciendo la ministra Miriam Raudez, profesora Miriam. Y bueno, también kits para talleres de arte y cultura se recibirán en las escuelas normales de todo el país en esta semana. Para los talleres de danza, teatro, arte plástica, en Estelí, Matagalpa, Juigalpa, Managua y Ginotepe. Recordemos que cuidamos como tesoro nuestros talentos, nuestra identidad nacional. Tenemos certificando a novecientos veintiún trabajadores con experiencia y sin título, conocidos como trabajadores empíricos. Son casi mil que van a recibir sus certificados como panaderos. Esto es Inatec, siempre la educación. Auxiliares de cocina, albañiles electricistas de domicilio y productores de miel, apícolas, entre otros. En catorce municipios de nuestra Nicaragua estarán recibiendo sus certificados. Estos trabajadores con amplia experiencia y dominio del oficio y ahora certificados dejan de ser empíricos y pueden ofertar en mejores condiciones su trabajo. Tenemos las orquestas sinfónicas estudiantiles y los conciertos didácticos que estamos filmando para luego hacer un programa especial. Son los coros Rubén Darío del Ministerio de Educación en distintos centros de nuestro país. Y la orquesta sinfónica, gran esfuerzo, gran cooperación solidaria que hemos recibido del pueblo y gobierno de Taiwán, expresándose ya. Ahí están las fotografías que acompañan la nota. En arte, cultura y tradición en las escuelas de Managua. El Consejo Nacional de Universidades informa que está dotando de computadoras portátiles a nueve universidades. Huracán, Ucac, Serico, Unán, León, Uniuna, Universidad Agraria y Unán Managua, así como Laupole. Y luego estamos también celebrando desde ya, entregando una nueva comisaría de la mujer al municipio de Ciudad Darío este jueves, celebrando el Día de la Mujer. Celebramos la dignidad que debe ser respetada a todas las mujeres y nos comprometemos a fortalecer la lucha. Porque es una lucha, es una cultura que debemos fortalecer, respeto a la dignidad y a la vida de las mujeres. Nosotros hemos alcanzado ya buenísimos números en equidad de género a nivel de protagonismo institucional, por ley, por constitución, como alcaldesa, como ministra, como embajadora, 50 y 50. Ahora nos hace falta seguir trabajando duro para que no se cometan crímenes de odio contra las mujeres. Realmente, cada vez que vemos un informe, un reporte de la policía que señala femicidio o agresión contra las mujeres, sentimos, vemos, verificamos cuánto nos hace falta y hay que seguir trabajando precisamente para que cada vez tengamos más conciencia y sobre todo, impidamos entre todos que se continúen cometiendo crímenes de odio contra nosotras las mujeres. Entre todos y por el bien de todos, tenemos nueva unidad de policía en el distrito 7, vía Jerusalén. Esto es el viernes 5 por la tarde para 20.000 habitantes. Y luego también tenemos ferias, nos informa el Ministerio de Gobernación, ferias de salud con atenciones médicas especializadas a las personas que están en el sistema penitenciario. También tenemos compañeros, la buena noticia relacionada con la compañera Elieta Ortega Sotomayor que ha recibido el beneplácito en la Santa Sede como embajadora de nuestro pueblo y gobierno ante el Vaticano. Y es licenciada en psicología, graduada en la UNAM Managua, profesión psicóloga, con amplia experiencia en el servicio exterior de Nicaragua. Fue ministra consejera en Teherán también durante, bueno, todo el tiempo que estuvieron allá de embajadores. Ella fue la primera, la primera ministra consejera acompañando al embajador, su esposo, el compañero Mario Barquero. Y en Zimbabue fue primer secretaria con funciones consulares y ha estado trabajando también con nuestra Policía Nacional como psicóloga en la Academia de Policía Walter Mendoza y en la UNAM Managua. Agradecemos la venia de su santidad, el Papa Francisco, con el beneplácito a la compañera Elieta Ortega Sotomayor quien servirá a nuestro pueblo como representante ante la Santa Sede. Ahora también tenemos que la tarde de ayer se aprobó en la Alcaldía de Masaya la construcción del Estadio Roberto Clemente y vamos a estar pendientes de los siguientes pasos. Y compañeros, compañeras también, los proyectos que se inauguran el día de hoy. Construcción de calles en Vía del Carmen, puestos de salud en Mozonte, centro escolar en Ponanza, paneles solares en San Carlos, en Intiname, sector Mancarroncito y entrega de viviendas aquí en San Juan, en Managua. De la lucha contra la pobreza, ese goteo incesante de acciones que protagonizamos todos. El pueblo presidente y el pueblo que garantiza además con ese espíritu inmenso de solidaridad y bien común es lo que todos queremos, lo que todos queremos en nuestra Nicaragua. Paz, encuentro, fortalecer la cultura de concordia en todas las comunidades y es el pueblo nicaragüense junto a un gobierno que le sirve, que le sirve cada minuto de cada día, es el pueblo nicaragüense y este gobierno solidario de cristianismo, de familia, de comunidad, los que protagonizamos esas rutas, esos caminos de lucha exitosa contra la pobreza. Tenemos también, compañeros, compañeras, el plan de promoción del modelo de agronegocio sostenible desde el Ministerio de Economía Familiar y coordinando acciones para garantizar ese plan, el desarrollo de ese plan en las próximas semanas. Tenemos también un programa intenso de inauguraciones desde el Ministerio de Economía Familiar en marzo y abril y desde el INTA, desde el INTA nos reportan los compañeros el nuevo sistema de engorde de ganado para incrementar rendimiento, incrementar peso. Este sistema tiene la ventaja de incrementar, dice, hasta un 100% la ganancia diaria de peso. Es la presentación de esta nueva tecnología la que se realizará este día aquí en, no, no, en el municipio del Rama. Se acompañará con este programa más de mil productores de los departamentos de Chontales y Celaya Central. Y también bonos tecnológicos de semillas para la época de primera distribución anunciada ya trabajándose de 400 mil bonos tecnológicos que serán entregados a productores para la época de primera. Marena, taller ambiental para acciones de mitigación a nivel nacional. Y este taller, y esto es para el sector de ganadería y es impartido por el doctor Eduardo Calvo, co-presidente del panel intergubernamental de expertos ante el cambio climático. Nuevo socreadero de iguana negra en Granada. Nos informa, nos cuenta el Marena, así es como vamos avanzando. Y ENACAL finalizó, gracias a Dios, el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en Acoyapa. Con esto se ha mejorado el servicio a 3.072 familias, 17.000 hermanos y hermanas. Se entregará, se inaugurará en los próximos días. Tenemos también compañeros desde el ENATREL, el MEM, la inauguración, el anuncio de inauguración en la comunidad IALE número 1 de Tumaladalia, Matagalpa, y por paneles solares en Mancarroncito del municipio de San Carlos, Río San Juan. Estamos hablando en Tumaladalia de 300 hermanos y hermanas que tienen energía eléctrica para trabajar, para estudiar, para emprender, para prosperar. Esa es la lucha exitosa contra la pobreza. Y en eso estamos, y todos juntos, luchando con nuestro trabajo creativo, creador, emprendedor, nuestra laboriosidad para avanzar. Para avanzar desde la interrupción que nadie quiso, injusta, arbitraria, ilegal, desde esa interrupción que vivimos con dolor las mayorías nicaragüenses, pero que ya dejamos atrás, porque nuestra capacidad de trabajo, nuestro oficio, y sobre todo nuestra dignidad de pueblo, nos permitió rápidamente retomar este camino que es el camino de todos. Unidad por el bien común, unidad para avanzar contra la pobreza, para trabajar, para prosperar. Y así estamos, y así vamos. En San Carlos, Río San Juan, 130 hermanos y hermanas de trenas, energía eléctrica, con una inversión de 2 millones 100 mil córdobas. Esto es un crédito proveniente, este recurso de un préstamo otorgado por el Exim Bank de Corea del Sur. Y hoy enviamos nuestros saludos también al presidente de la República de Ghana al conmemorarse el 64 aniversario de su independencia y también al presidente de la República de Bulgaria, a Sofía, su excelencia, Rumen Radev, quien conmemora el 143 aniversario de su día nacional este próximo 3 de marzo. Bueno, concluimos, concluimos esta presentación de este mediodía saludándonos, abrazándonos, queriéndonos, avanzando, avanzando. Un día bueno, se instaló el programa nacional de vacunación voluntaria y vamos adelante. Avanzando, decimos, caminando y haciendo camino al andar, luchando con todas nuestras energías y con un inmenso, infinito corazón fraternal y solidario para dejar atrás la pobreza. Y lo haremos, y lo haremos más temprano que tarde, y lo haremos todos juntos, y lo haremos como familia, como hermandad nicaragüense, por gracia de Dios. Compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel saluda a cada familia, a cada hogar, a cada muchachito, a cada estudiante de todas las edades, porque la educación es el futuro. Con la salud avanzamos, porque vivimos. Con la educación creamos, desarrollamos nuestros talentos y tenemos mejor futuro, y es lo que Nicaragua y las familias nicaragüenses demandamos, y ir adelante, trabajando seguros, estables, para prosperar. Compañeros, compañeras, un gran abrazo entonces a todos, a cada uno, y vamos adelante. Y es nuestro, de todas las familias nicaragüenses, es nuestro, de esta hermandad nicaragüense, por gracia de Dios, el porvenir. Gracias, compañeros.